En este capítulo de Kar al Extremo, Kar se adentrará en el peor de los músicas, donde ningún buen recuerdo ha sido capaz. Pero Kar es extremo, es valiente, es temerario, es... y es aracnofúbico. Según mi brújula biológica, estamos en algún lugar del bosque. Pero no me preocupa porque, bueno, sí he caminado hartísimo y he quedado totalmente un poco sucio del lodo del manglar y me he topado con insectos muy raros. Por eso tengo que lavarse, lavar con la cara de esta forma para así vetar cualquier infección. Así es. Pero como ya puedo decir que estoy tan cansado que mis fluidos corporales se están incrementando porque el sol está muy fuerte y misteriosamente el bosque está muy quieto y callado. Entonces, por suerte siempre cargo mi botella de orina, la cual tiene todos los minerales que necesito. Hay que probarla. Cinco de cada diez personas han sobrevivido siete años bebiendo solo su orina. Ahora están muertos. ¡Córter! Está buena. Está rica, saladita. ¿Vas a editar eso? Eh, sí. Ah, ah, guau, qué asqueroso. Acabo de pisar algo. Vamos a ver qué da, por Dios. Creo que tendré que quitar esto, si no, no me va a dejar caminar libremente. Ya vengo. Oh, no. Acabo de ver caníbales. ¡No! Tengo un hijo que mantener, por favor. No, por favor. No puede ser. Estoy en medio de una tribu de salvajes. Nosotros tenemos un doctorado en Neurociencias y Neurolingüística. Permíteme. Tenemos un conocimiento en Biomecánica y también estamos nominados para los Premios de Artes y Ciencias 2012. ¡Pero él me quiere comer! ¿Te parece gracioso burlarte a una persona con discapacidades especiales? ¿Y él? Él. Él es coreano. ¿Viste? Sus padres pasaron por Brasil. Era estadounidense. Sacó la visa, pero no lo cogieron. Y entonces por eso terminó aquí en Cuadra. Ah, genial. ¡No! ¿Por qué camarón a vos nunca le hacen nada? ¡No! ¿Qué? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Eso me estaba encontrando! ¡Oh!